Urrao continúa en el radar del mundo del ciclismo, importante referente del deporte con grandes logros a nivel departamental, nacional y en el panorama internacional, le han dado el mérito al municipio para convertirse por primera vez en la historia en un posible anfitrión de la Vuelta a Antioquia. Bueno, estamos acá con el presidente de la liga en Urrao y Felipe La Verde como parte técnica, intentando, digamos, revivir el ciclismo en Urrao, un municipio que le ha dado glorias a este país y al departamento. Estamos haciendo pues como el acercamiento con la alcaldía en este momento con la idea de traer algunos eventos al municipio, incluido la Vuelta a Antioquia de élite. Tuvimos un acercamiento con el señor alcalde donde nos dio la noticia que tenía como el interés de traer la Vuelta a Antioquia acá al municipio por el auge y la trayectoria que de acá ha sido cantera del ciclismo antioqueño. Entonces con él tuvimos reunión, nos puso a disposición toda la secretaria desde el municipio y ya hicimos un prerecorrido para ver la viabilidad de hacer un circuito en el municipio y una etapa saliendo de acá del mismo municipio hacia el suroeste antioqueño. La Liga de Ciclismo de Antioquia tiene en su misión promover, desarrollar y fortalecer el ciclismo en la región de Antioquia, también de visibilizar el talento y los territorios donde han surgido los deportistas que por su recorrido hoy son motivo de inspiración para los niños y jóvenes. Yo recuerdo que nunca antes ha llegado un evento ciclístico de estas características, si bien existió la clásica Urrao en su época, hace muchos años las clásicas del suroeste que traían pues igual mucho ciclismo importante al municipio. Yo creo que la Vuelta Antioquia Elite es el evento más grande de ciclismo que se hace en Antioquia, propio de Antioquia, donde están los mejores ciclistas de Antioquia y del país, porque hay que reconocer que el ciclismo colombiano lo mueve a Antioquia y los equipos de ciclismo profesionales del país todos están radicados en Antioquia. Algo de las directrices que tiene Indeporta Antioquia en cabeza del gerente Beguet es volver a reactivar los centros de desarrollo, entonces con eso venimos trabajando, lo otro venimos a hacer también la parte de activación, de actualización de los clubes de los diferentes municipios de Antioquia, entre eso está el Club de Ciclismo Urrao. Queda la expectativa, la posibilidad de concertar la organización y los recursos para lograr que la carrera de ciclismo más reconocida del departamento, con cerca de 72 años de recorrido, llegue a la tierra del Penderisco.